Casi una docena de viviendas están afectadas por la emanación de aguas negras en el sector Artos de la Javiela, de esta ciudad del Jaya. Situación que mantiene preocupado a los residentes de la zona. Hay ese hoyo que emana de la cloaca, la cloaca está todita tapada. Y esa agua mana, yo la saco, la saco y siempre mana. Y es un bajo que ya usted sabe. La situación aquí, mira, nosotros tenemos aproximadamente como un mes ya. Esa línea de la cloaca tapada, eso está tirando agua negra por todos los lados. Las sintonias están contaminadas, están llenas de agua negra de la cloaca. Hemos oído cuatro veces ya y nos dicen que ellos vienen, que el camión está dañado, que el camión está en la capital, que cuando arreglen el camión que vienen a resolver ese problema. La situación es eso, hay esa cloaca, eso que eso no quiere bajar. Entonces, yo no puedo cocinar y mire, no puedo ni comer. Yo tengo una cosa ahí que eso es el mal olor y me tiene mal. Y los mosquitos de noche. Entonces, está malo eso porque han venido a esta calle allí, pero significa que el camión es un camión que tiene que venir porque está tapado por ahí. Y hasta que no se tape por ahí, yo no sé, eso no... Recuerde que usted también puede realizar o enviarnos sus denuncias a nuestro número de WhatsApp al 829-451-3384 NTN Arismendi La Antigua No con oro de ad나joere, car holiday las noces pero verklamentos con voceos Escuchemos con voceos Hemos or gemsence de hagar Undαι La Antigua